Hola, 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 acaban de toxiquear horrible, ¿ah? Te acaban de decir tonta en pocas palabras. Ya, sí, pana. Uy, me queda el último, güey. Oh, bebe, bebe, bebe. ¿Y es neta que nos debemos estrellar todos aquí como tontos? ¿Qué? ¿Qué? Uy, no, es mi día. Voy muy atrasada. ¿Dónde quedo? Sí, clasifico, eh. De presa voy. Yo también sí clasifico, yo sí clasifico. Yo también sí clasifico. Uy, pendejo el que no clasifique en la primera ronda. Es muy estúpido el que no clasifique, muy estúpido. Etzen, tienes que clasificar si no quedas como clown. Yo sí clasifiqué, what the fuck. Ay, que dijeron estúpido, entonces. Hola, te lo quedo por ti. Aquí somos amigos. Perdón, Etzen, te amo, te amo. Es mi mejor amiga, pendejo. Es mi mejor amiga. Es este equipo. Bueno, solo tienen que mantener su cola y picar fundillo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, tienen que atrapar la colita de oro. ¿Por qué somos verdes? Qué asco, da este color. Por todo eso. Si me veo. Sí, sabemos que no tienes cola. Lo sabemos. Lo sabemos. Lo sabemos todos. Lo sabemos perfectamente. Muy bien lo sabemos. Y mi sepa, ¿dónde te quedó? Hey chicos, antes de seguir con el video quería recordarles que no se olviden de dejar su hermoso like y suscribirse si aún no están suscritos. También decirles que se viene una serie súper, súper buena con Flex y Gravy y Etzen. Así que si la quieren ver ya pronto, dejen este like y díganlo en los comentarios si es que quieren ya, pero ya, verla. Pero bueno, decirles también que en la descripción estará el link para los directos donde pueden ver este tipo de videos en vivo y en directo y leerlos allí mismo yo y pues Flex y los demás. Y también decirles que está mi Twitter abajo y el Twitter de Lion también para si quieren seguirle. Entonces eso, las redes sociales en la descripción, Instagram, Twitter, Twitch y todo. Y también pues que comenten si es que les gustaría ver ya, ya, ya esa serie que se viene con Flex, Gravy y Etzen. En fin, no los molesto más. Los dejo, no se olviden de dejar un like y suscribirse si aún no están suscritos. Nos vemos. Uy, yo casi. Vale, yo la mantengo, yo la mantengo. ¿Quién es la que está aquí? ¿Qué equipo eres? Somos todos el mismo, todos somos los verdes. Me quitaron la cola, fuck. Que no te la quiten, que si no perdemos. Que no te la quiten, tienes que aguantar un minuto y treinta segundos. Pues obvio, no quiero que me la quiten, panas. Muy bien, panas. A mí no me la han quitado, eh. Oh, ya, ya. Me gusta tu hermana. No manches, no manches, hay un chingo de gente que está persiguiendo. Todos buscan mi rabo. Me agarraron la colita. No, no, no. Me quedé con la colita. Mi propio team me quitó mi colita. No pasa nada, no pasa nada. No importa, no importa. Pero si la tenga el team está todo bien. Pero mi colita. Tampoco tienes, me consta. No te consta. Me veo muy chistoso con mi outfit así. ¿Con el de mamá? Sí, me veo muy facha. Estamos perdiendo, eh. Yo llevo la mía, a mí no me la han quitado. Yo llevo mi cola, a mí no me la han quitado por dos. Ala, ala, ala. No manches, qué pindejo estoy, soy un besis. ¿Por qué? No, ¿qué le hiciste? No mames, me quitaron la mía. Duren, duren, duren. No manches. No manches. ¡Ah! ¡Mi cola! Me la quito la mía. ¿Cómo que es un segundo? Llevo corriendo como me ha ido ahora. ¡Pana! Eso, Pana. ¿Cómo se atrapa esto? 5 segundos. No manches. Tengo cola, tengo cola. Ay, no mames. Yo también tengo, yo también tengo. Yo también tengo. No mames, mi cola. Tengo, tengo, tengo. Pero que vamos ganando, vamos ganando por cuatro. Me la quitaron, me la quitaron, me la quitaron. Ahorita me la quitaron. Ganamos, 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 ganamos. ¿A menos que los otros? ¿Seguro? Me la van a quitar. Ay, no, sí ganamos, sí ganamos, sí ganamos. Bien, bien. Bien, bien. Me quedé con goleito al final. ¿Cuálificamos, cuálificamos? ¿Cuálificamos? ¿Cuálificamos? ¿Por qué me copian mi broma, tonto? ¿Mi broma? ¿Tú no eres chistosa? ¿Por qué tú eres chistosa, Gravi? Él no. Él nada más se ríe en sus streams, ¿ves? Así. ¿Y este ching como se apodera? Oila, oila, oila. ¿Cuándo yo fui el que dije? ¿Cuálifique? ¿Qué? ¿Cuálifiqué? ¿Cuálifiqué? Este nivel es fácil, me veo muy facha. A ver, te voy a percibir. ¿Cuál eres? Papi puntudo. El que se ve más facha de todos. ¿Alguno de ustedes es un lobito? Edsen. Me voy a caer, me voy a caer. Ah, no, sí me está. Gravi también se cae. No, me voy a caer. Yo qué pendejo soy. No, qué imbécil. Ok. ¿Te caíste? No, pana. No, no. ¿Te eliminaron? No, me caí. Si te piso una ropa. Dios, es que hay un montón de gente. Es que no puedes oír. Hay mucho pinche puerco aquí. Mucho pinche puerco. Ahí empieza su risa. Mira, escúchale, escúchale. No, te gusta, ¿no? Sí. Yo sí pasé, yo sí pasé por el... No, yo voy por el lado de la izquierda. Yo sí pasé por el medio. Y el güey está al frente de mí. Me tiró desde este puerco. No, me caí. ¿Cómo me caí ahí? ¿Y qué, bro? No, pana. Desconfíe. Por no confiar en mí, amigo. Sí. Ya clasifique, pana. Sí. DG. Muy bien, amigo. Muy bien, muy bien. ¡Qué pena bailar! Yo no clasificé. ¿Cómo vas a clasificar? Que huele a pintura verde. No, yo no llego. A pintura y es verde. Pintura verde. ¿Qué huele? ¿Qué huele a pintura y es verde? ¿Qué huele a pintura y es verde? Ay, no mames. Ay, no mames. Ok, nadie se muera porque yo voy a sobrevivir esta vez. Voy a ganar esta partida. Voy motivado. Siempre me caigo en este, se me da muy mal. Este se me da a mí, perfecto. Voy motivado, voy motivado. Es que me pongo nervioso. No me distraigáis, no me distraigáis. Sí, huele hablando como alemán. ¿Cómo que alemán? Sopana, ¿cómo que alemán? No, ¿por qué no me dieron que ya había empezado? Ya se murió. Y ahora todo cambio. Le toca a ella. Mami, una botella. En esta me voy a poner a jugar en serio. Vete aquí, pollo. Dame, dame. ¿Qué pudo con la gente? ¿Por qué abraza? Porque así hace que te voten. Lo que quieren es votarte. Juro que se quieren ellos y ya no quieren estar aquí. Me caí por tu culpa. ¡La echen! Oh my God, soy muy mal en este juego. Aprovechad, aprovechad. Oh my God. Se están agarrando, los pagan. Uy, son pelotitas que rebotan entre todos ni caminan, güey. Se tiran entre todos. ¿Ya vas hasta allá? Sí, yo ya estoy. Yo voy hasta el frente de la puerta. Yo estoy, ajá, yo también estoy. No, se me va a cerrar la puerta. No, se lo creo. Los dejo atrás, yo sí pasé. Hola, Gravi. Hola. Oh my God, ¿por qué me agarra este desgraciado? No, man. Tienen que avanzar que si no, no van a llegar. Avancen, avancen, que no llegan. Yo sí llego. Llego. Llegué, llegué, llegué. No llego, no llego. No, no llego. No puede ser. ¿Cuál es este? Las pelotas, tienes que meter las pelotas en tu equipo. Traer las pelotas hacia nuestro campo. Hola, Q. Ah, no, eso es la más. ¿Qué hace agarrándome un rojo? Pero estamos tirando las pelotas. Y las están tirando para los amarillos. Dios mío, ¿qué están haciendo? Pero, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Yo no soy loba. Yo no soy loba. Yo no soy loba. El que tiene una cola. ¿What? ¿Nadie? ¿Nadie? Tiro esta, tiro esta. Vamos, vamos, vamos. No, Flix. ¿Qué haces? Sí, Willy pegó con el empeine. Vámonos. Oh, my God. Ya valió, ¿eh? Tenemos cero pelotas. ¿Qué haces, amarillos, alchichita? Oh, my God. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Empújalo, empújalo, Gravi. ¡No! Oh, my God. ¿Cómo dio este juego? Dios mío. ¿Cómo no vamos a poder entre cinco mover una pelota? Ahí está, ahí está, ahí está. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Llevamos tres. Vámonos, vámonos. ¡Que van diez segundos, diez segundos, diez segundos! ¡Metan una al menos para quedar... Oh, my God. Para quedarse uno puesto, chicos. ¡Vamos, Gravi, vamos! ¡Una, una! No, para. No, no, ya no se... No, empate, empate. Overtime, overtime, overtime. Overtime, overtime. No la van a... No, para. No la van a robar los azules. ¿No ven? ¡Ganamos! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Overtime, overtime! ¡Oy, a las cosas se le gustan! ¡Oh, my God! ¡Te vas a ir juntos! ¡Oh, my God! ¡Todas las pelotas en el amarillo! ¡Qué asco! ¡Qué psicoépico! ¡No, no, 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 no! ¡No roban la pelota! ¡No roban la pelota! ¡No roban la pelota! ¡Que no roban la pelota! ¡Uuu! ¡A las cosas! ¡Ganamos de pura suerte! ¡Pura suerte, desgraciada! Esto está muy fácil, ¿no? No, ahorita viene la verdad Que te vaya todo bien, todo bien El problema no es que mientas ¡No! Me caí Esto está muy fácil Uy, muy fácil Son perfectas Bueno, solo esta Son perfectas Qué asco tus uñas, gente Cae mucho asco Tú das más asco Las mías están bonitas Tú estás pelón No mames Hola ¿O qué? ¿Quién queda? Yo quedo, yo quedo ¡Uuuh! Califique Ok, salgámonos 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 Quítate de aquí Estoy bailando Disculpe la molestia Pero tengo que contarle ¿Estás dando la vuelta o qué? Bailando ¡Muera, muera! ¡Muera! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! ¡Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí! ¡Uuuh! ¡Muera! 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 ¿Cómo sobrevivimos, bro? ¿Cómo sobrevivimos, bro? ¿Qué pesó? No sé, estamos bailando ¡Ah, calificó! ¡Wuuh! ¿De habilidad sobrenatural tenemos? No hicimos ni madre No sé, estamos muy preparados, la verdad No mames, este mapa está muy difícil Este mapa es horrible, es difícil Este mapa es muy difícil Nunca me lo he pasado Por dos Luego es un chingo de gente Es que hay mucha gente y te empujan ¡Oh, my God! ¡Paso, paso, paso! Sí, venítense Los primeros, yo también Yo sí paso, sí paso No mames, las pelotas me van a dar en toda la cabeza No, las pelotas Pasa por la orilla, pasa por la orilla, por la orilla, por la orilla No mames, justo me dio, en serio No, no, no No, no, no No me tires a las pelotas No mames No mames, que odio No, esto no lo paso ni de peda Odio esta cosa ¿Cuál es el cacto? Timing, 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 timing ¡Timing! ¡Oh, my God! ¡Paso, paso, paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Uf! Dime Sí, Edson es el cactus Sí, 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 es el cactus Verde Sí, Edson es el cactus No manches, como menos, ¿qué? ¡Hola, Edson! ¡Hola, amigo! Y te ganó Edson Ahí se va a caer, güey ¡Claro que no me caigo! ¡Soy muy pro, bro! ¡Oh, my God! Me caí con la piña ¡No, Lesslie! ¡Corre, corre! ¡Sí, Flex! Si te caes, te mueres Si te caes, te mueres ¡Flex! ¡Flex! Flex, me empujo ¿Ah, estás también tú aquí? Sí, sí, estoy aquí Ok, hazme ganar ¡Va, va, va, va! Vete para la derecha Bueno ¡No, manches! ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¿Hola? Ahí está, ahí, te lo detuve Te lo detuve, te lo detuve Pasa, pasa, pasa ¿Pero qué? ¿Cómo me pasó eso? ¿Qué tal? ¿Cómo te caíste? No, no, no ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Estoy atrás, estoy aquí Estoy atrás, estoy atrás, estoy aquí ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Gano, gano, gano! ¡Yo te lo detengo! ¡Yo te lo detengo! ¡Gano, gano! ¡No! ¡Gano, gano, gano! ¡Ahí estás, ahí estás, ahí estás! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! 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 ¡Este va a ganar, este va a ganar! ¡No! ¡Ay, no manches! ¡No manches, casi! ¿No ganaste? ¡No!